Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el día de hoy quiero compartirles dos conceptos que están pegando muy fuerte dentro de la red de Arbitrum para que los tengan presentes y aprovechando estos últimos días del año los que le quieran sacar un tiempo a revisar esta información bien vale la pena porque se pueden estar preparando para lo que se viene el próximo año Básicamente les quiero presentar tres formas de acceder a esta información bastante eficiente para que las consulten y se queden con la que mejor les parezca Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones compartir el canal con sus conocidos, amigos, enemigos, familiares, etc y no olviden que absolutamente nada de lo que les comparto en el canal debe ser tomado como un consejo o recomendación de inversión ya saben que ustedes deben hacer sus propios análisis, sus propias investigaciones y dicho esto empecemos Dentro de Defiyama, que es un portal que les he compartido ya hace rato en el canal hay unos nuevos menús bastante interesantes con un nivel de profundidad que realmente es impresionante toda la información que podemos acceder aquí bien vale la pena y básicamente está concentrada en un solo menú que lo vemos aquí a la izquierda para que ustedes se ubiquen fácil es el menú de Giles lo encuentran acá debajo de Defi voy a concentrarme únicamente en este menú los invito a que vayan revisando los otros hay nuevos menús pero este es el que realmente me pareció estupendo y empecé a revisarlo muy por encima no le he podido sacar mucho tiempo últimamente a los videos llevaba más de una semana sin grabar pero quise retomar con esta información porque realmente vale la pena utilizarla para el fin de año aquí dentro de Giles vamos a encontrar una categoría nueva llamada Delta Neutral para los que quieran revisar Delta Neutral aquí está la información también se las dejo en la descripción del video básicamente es un rendimiento de una nueva fuerza en el arbitraje esto fue presentado por Hall Station alrededor de agosto de este año y es un mecanismo que ha sido activamente cambiado y transformado por proyectos que llevan la diversidad del ecosistema las criptomonedas hacer que Defi sea más seguro que el modelo anterior de minería de liquidez entonces aquí se explica cómo funciona el TDLR GMX fue quien abrió esta categoría ya les hablé de GMX aquí en el canal y de su token GLP y GMD que son los dos tokens también muy por encima les hablé de Umami Finance para los que quieran que haga un video explicando con detalle Delta Neutral y RealGil me lo dejan saber con el fin de tener como esa luz verde de parte de todos si les interesa el tema esto es bastante denso es importante leerlo pero yo quiero hoy solo mostrarles cómo pueden acceder a un mundo de información que va a ser bastante efectiva a la hora de consultarla de esta manera si nos metemos aquí en Delta Neutral podemos escoger la network podemos hacer una limpieza de decir quiero todo menos Ethereum menos o solo quiero que me muestren información de Arbitrum y de Avalanche y de la Binance Smart Chain puedo hacer esos filtros para llegar a un nivel de depuración bastante alto aquí también puedo establecer si quiero qué cadenas con qué cadenas quiero trabajar con qué proyectos con qué tokens y hacer esos filtros digamos que yo quiero revisar todo lo que tenga que ver con Bitcoin que ese sea mi eje central en este momento como se los he dicho estoy concentrado única y exclusivamente en acumular Bitcoin digamos que quiero acumular Bitcoin y solo me interesan las estrategias que estén en la red de Tron y en la red de Arbitrum ¿si? y puedo seguir haciendo un refinamiento en estos filtros para solo quedarme con información de mucha calidad y aquí por ejemplo puedo también hacer un refinamiento si hay algo que no me guste alguno de estos portales lo puedo sacar o puedo decir que quiero trabajar solo con algunos aquí por categoría si quiero solo trabajar con Jill Farming con Dex con Lending puedo hacer estos filtros y decir solo me quiero quedar con 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 Jilt y con eh Stable Coins por ejemplo si ve como se va refinando la búsqueda y esta búsqueda con estos filtros solo me arroja en este momento esta opción que está sobre Arbitrum y el proyecto se llama Jilt Wolf con una pool que está en Rapid Bitcoin y Rapid Ethereum tiene un APY de un 11% entonces aquí en adelante puedo seguir refinando con estos filtros digamos que solo quiero trabajar con Stable Coins ya el filtro está tan refinado que no me encuentra nada entonces no esa tampoco es la idea la idea es digamos filtros de calidad que que el total del el total del valor bloqueado sea superior por ejemplo a 100 mil dólares que es una buena métrica si eh y que tenga un APY superior a 10 a 10% por ejemplo es muy buena métrica y aquí le podemos incrementar colocando a la Binance Smart Chain colocando a Avalanche colocando a Solana y hasta y de pronto Polygon con esos podemos trabajar muy bien y aquí en categorías pues las voy a colocar todas para que el filtro no sea tan cerrado y no me permita ver más posibilidades si de esta manera ya tengo filtros que me ayudan a encontrar las mejores oportunidades del mercado digamos que quiero trabajar con las stablecoin y con bitcoin e ethereum nada más de esta manera ya el abanico posibilidades va creciendo y voy con estos filtros a a solo seleccionar las mejores del mercado si de esta manera pues ustedes van a poder encontrar oportunidades reales que valgan la pena aplicando estos filtros esto es lo que quería contarles así por encima arbitron se viene con mucho ya está de hecho presentando los proyectos de altísima factura yo le sugiero una puerta de entrada súper buena a información de valor que ya ha sido depurada que ya ha sido clasificada a través del el app store de la madwallet si ustedes recuerdan les he mencionado que a través de la para mi la wallet más segura con la que trabajo con un grado de confianza altísimo es la madwallet ustedes descargan la madwallet para su navegador crean su billetera tengo un video muy completo en el canal sobre la guía definitiva de madwallet entonces los invito a que los que no se la hayan visto y no tengan su madwallet empiecen por ahí perdón entonces ya una vez que entramos en el app store podemos hacer filtros digamos quiero ver solo los proyectos que tengan que ver con staking aquí arriba están todas las categorías con las que podemos ver y empezar a filtrar y aquí vamos a encontrar solo lo que ya ha pasado por esos filtros o sea es el filtro del filtro pero vamos a encontrar muy buenos proyectos en defy pues están los grandes como uniswap como suchiswap como abracadabra frax finance y aquí vamos a encontrar bifi finance hacia abajo información de mucho valor curve si este apes protocol también ya se los conté aquí en el canal entonces si ustedes se dan cuenta que esta es una excelente fuente de información para que ustedes se vayan adentrando en todo lo que se viene miren el protocolo el gmd protocol el gil aggregator del que ya les hablé también aquí en el canal y de camelox el dex de los más representativos sobre arbitrum entonces ustedes tienen ya aquí un filtro bastante eficiente con el que pueden empezar a mirar por los proyectos y lo que les llame la interés lo obvio también está la página oficial de arbitrum donde podemos ver todo el ecosistema y de esta manera pues vamos filtrando información que tenga una suficiente validación un mami ya les hablé también aquí en el canal de un mami de year finance entonces aquí hay mucho por revisar muchísimo arbitrum one tiene en este momento uno de los de si miramos dentro de de fai de total value lo que sobre arbitrum es bastante impresionante el crecimiento que ha tenido mire como se ha venido sosteniendo a pesar de las caídas tuvo un máximo en noviembre de de 2021 de 2.60 y algo de billones todo el año a pesar de lo que ha pasado con todo el ecosistema es de los de las blockchains de tercera generación que mejor se han sostenido en la línea de tiempo pasando por este mercado bajista tan impresionante en el que nos hemos encontrado entonces de 2.64 billones en este momento están 1.08 es una reducción del 50% más o menos sí pero hemos visto proyectos que han tenido caídas de un 70 80 hasta 90 por ciento entonces esto habla muy bien de todo lo que viene desarrollándose en árbitro entonces ustedes aquí ya por el total value lo que pueden filtrar y empezar a mirar como este aquí es donde he obtenido la información que les he compartido en el canal ya les hablé de stargate de cure de sushi de gmx de uniswap pero aquí se vienen proyectos muy buenos y quiero contarles para cerrar acerca de dos que tienen un matiz bastante interesante para todos los amantes de las opciones binarias que no me considero uno de los amantes de este mercado pero sé que hay mucha gente que le gusta este tipo de operaciones ya es posible tener opciones binarias descentralizadas en buffer buffer.finance permite hacer esto entonces aquí hay una serie de mercados bastante atractivos con los que podemos adentrarnos y pues para hacerlo de manera segura mi sugerencia es que siempre lo hagan a través de la mat wallet como lo estoy haciendo aquí en este momento ustedes pueden entrar este es el entorno aquí pueden hacer sus operaciones binarias esta es la forma en que se puede operar pero aquí quiero contarles del que más me llamó la atención es el menú R porque es muy parecido al x para que ustedes tengan un paralelo rápido el gpl es igual al bfr son los tokens con los que se puede hacer staking y este token está ofreciendo un apr del 12.45 por ciento en este momento ya hay un total en staking de 4.210.000 dólares nada despreciable para llevar tan poco esto empezó en agosto y estando en un mercado bajista como el que nos encontramos encontrar un proyecto al que le crean tantas personas y ya le pongan 4 millones de dólares en menos de 3 meses pues funciona muy bien para que lo tengan en cuenta se puede hacer staking también en una bóveda de stable coin con USDC y pues la idea es que lo lo revisen recuerden que esto no es un de inversión aquí hay mucho por hacer también tienen un menú para hacer prácticas de trading para hacer besting los que quieran empezar a revisar esto hay una técnica muy sencilla que se puede utilizar también se las puedo explicar en el canal si hay un coro de más de 50 personas para hacer una participación en opciones binarias sin fracasar en el intento y con algo de efectividad para los que no conocen el tema eso es como una apuesta nunca si no hay un 50% de probabilidad de que gane y un 50% de que pierda eso es como un caricellazo realmente por eso a mi no me llama la atención y menos en este momento pero para los amantes de este tipo de comercios pues ahí ya está la opción descentralizada para que la miren si que está asociado a delta neutral para los que quieren revisarlo voy a la idea es voy a empezar a hacer videos específicos de cada una de estas plataformas porque es muy largo de explicar y en 10 o 15 minutos no es posible hacerlo a fondo simplemente esta era la iniciativa que quería compartirles en el video de hoy recuerden fuentes de información muy buenas en defiyama entran aquí en y aplicar el filtro de delta neutral para que empiecen a adentrarse en esta categoría lo que es delta neutral y real yield para que ustedes lo combinen con arbitron y de esta manera van a llegar a información de mucho valor que ya está siendo consultada por muchos de ustedes a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos